No hay resistencia a trabajar, lo discutimos. Además, licenciada Mayra López Bulero llega hasta el estudio y no la calla nadie. Entérese de todo aquí, en Jugando Pelota Dura. Bueno, mis amigos, quiero adelantar el estado de situación, pero antes quiero dejar sobre el tintero. Los titulares no pudimos incluir el tema del kayaking del alcalde de Dorado, porque esto básicamente acaba de pasar y queremos conversar con él. Lo vamos a tener aquí en unos minutos para que nos cuente este trágico momento, un momento muy difícil para él y para su familia. Bueno, pero lo importante es que está bien y ya nos notificó y va a hablar con nosotros. Bueno, vamos a hablar de este tema que a mí me preocupa tremendamente y yo estoy seguro que a miles de puertorriqueños también. ¿Qué nos pasa? Que parece ser que la gente no quiere trabajar. ¿Por qué yo traigo este punto hoy? Vamos a ver el último evento que se hizo en el Estadio Roberto Clemente, aquí en San Juan, donde se presentaron una multiplicidad de plazas para ponerlas a disposición de la gente. Vamos a ver este caso, que es el caso más reciente. Hay decenas de casos como este, pero quiero destacar este último, que es uno de los más dramáticos. Mire, se hace un esfuerzo grandísimo a través del municipio de San Juan y 88 patronos. Mire cuántas plazas había disponibles, 4.000 plazas de trabajo de todo lo que usted se puede imaginar había allí. Desde secretaria, los trabajos en los fast food, compañías privadas, farmacéuticas, compañías de ingeniería, de construcción. Bueno, usted búsquele una posición y básicamente estaba allí disponible. De esas 4.000 plazas disponibles, solamente 680 personas llegaron hasta allá a buscar una oportunidad de trabajo. Y me informan que menos de la mitad, o sea, unas 300 personas, básicamente consiguieron trabajo finalmente después de todo este esfuerzo de 4.000 plazas. O sea, que se hace un evento para que 4.000 personas consigan trabajo y básicamente después de todo, de dos días de esfuerzo, algunas 3.700 plazas quedan todavía disponibles. 300 personas. Vamos a ver la próxima gráfica para que usted tenga una idea. En este caso, en el mes de abril se hizo una superferia de empleo en la Universidad Interamericana de Arecibo, donde múltiples patronos tenían cerca de 5.000 plazas vacantes. Y apenas fueron 100 personas a participar, a buscar oportunidades de trabajo. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente no quiere aprovechar estos momentos. Y mire toda la enorme oportunidades de trabajo. En cada compañía de generación de empleo y en cada empresa privada, básicamente hay decenas de oportunidades de trabajo. Muchos de ellos pagando el mínimo, pero hay otros pagando muchísimo dinero y la gente con todo y eso no quiere ir a trabajar. Que es que no hay gente desempleada, que la gente no quiere ir o que ya la mayoría de la gente se fue de los que tenían oportunidades. Vamos a discutir eso extensamente aquí con un grupo de trabajo que tenemos de primera y también todos los demás temas, porque tenemos a Mayra López Mulero y a un gran equipo de trabajo para atender los temas políticos de Puerto Rico. Así que con eso arrancamos a jugar. ¡Pelota dura! Bueno, buenas noches mis amigos. Gracias por su sintonía. Qué bueno que están con nosotros nuevamente. Hoy tenemos un programa muy, pero que muy variado. Y un gran equipo de trabajo. Alex Delgado, Denise Pérez y Guillermo San Antonio Hacha. Saludos a los tres. Bienvenidos. Buenas noches, Felina. Los amigos, compañeros y los amigos televidentes. Buenas noches. Muchos saludos. Buenas noches. Qué bueno. Guillermo anda con un uniforme ahí muy interesante. ¿Te gusta? No sé cómo parece a alguien. Dime, ¿te gusta la guayabera? Tú sabes que no podía dejar de hacer un comentario. Son los 111 grados. Muy bonita la guayabera. Son los 111 grados. Bueno, oye, un comentario breve de ustedes sobre esto del empleo. Yo creo que hay un conglomerado de cosas que están influyendo en esto. Está mucha gente, pues, entiendo yo que han optado por lo de ser emprendedores y han establecido sus propios negocios. Creo que eso... Hay muchos de esos. Creo que hay muchos de esos. Pero también está el vago. Y el vago a 9 pesos y el vago a 15 pesos es vago. Punto. Hay gente que no quiere trabajar y quiere seguir viviendo del gobierno. Y hay gente que siempre seguirá siendo vago. Ahora, a mí me preocupa mucho ese porciento del desempleo que ofrece el gobierno de Puerto Rico y también el gobierno federal. Estamos hablando de que estamos celebrando un alegado 6.3%, que es un número que yo no quiero decir que es falso, pero no es real. Yo no sé cómo decirle eso, ¿no? Pero no es un número real. No hay comercio que uno entre, que no haya un letrero que diga, se solicitan empleados. No hay servicio que uno solicite, que no haya un retraso, porque te dicen no tenemos suficientes empleados. Es un tema que es dramático lo que tú nos has dicho, pero que no es que nos sorprenda. Llevamos tiempo viendo eso. La pregunta es, ¿Puerto Rico incentiva que la gente trabaja o Puerto Rico lo desincentiva? Exacto. Y aquí se hablaba, ¿no? Cuando se aumente el salario mínimo 8.50, ahí la gente se va a comenzar a mover. Y cuando se apruebe la reforma laboral también. Van a aumentar a 9.50 en unos meses y creo que vamos a tener el mismo escenario. Es que también se supone que ahí vamos a tener más empleados cuando se acabara la pandemia y todo más o menos volviera a la normalidad. Volvimos a la normalidad. ¿Qué es lo que pasa? ¿Que la gente no quiere trabajar? Vamos a hablar aquí con expertos en el tema. Aquí está la doctora Sonia Navarro, presidenta del Comité Estatal de Patronos de Puerto Rico. Saludos, bienvenidas. Un placer. También está Tavey Piñero, la buena amiga, directora de operaciones de Spartan. Y también está con nosotros la licenciada Natalia Colón, abogada laboral patronal. Bienvenida a las tres. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, ¿nos equivocamos nosotros en nuestro análisis o qué es lo que pasa que la gente no quiere buscar trabajo? Yo creo que está bastante certero lo que todos han dicho. Un poquito hay de todo en Puerto Rico. Gracias por la oportunidad, pero mira, mirando 27 años en el campo de los recursos humanos y viviendo lo que estamos viviendo con la pandemia, yo creo que tenemos una buena radiografía de que tenemos una combinación posiblemente de emprendedores que están intentando hacer algo por ellos mismos. Y recuerda que cuando estemos en el proceso de emprender, podemos tardar unos dos años en ver si funciona o no. Y eso es bien bueno para Puerto Rico. Claro, claro que sí. Pero a la misma vez pudiésemos tener una fase de los empleados donde tenemos todavía algunos ahorros de lo que recibimos del PUA. Y eso me da para vivir. Yo he tenido casos y puedo hablar de gente que ha recibido su 18 mil, 20 mil, un empleado que está ganando y dice, mira, esto me da un ratito más. Y las personas son jóvenes, así que ese mercado pudiésemos tenerlo también en combinación. Hasta ver, ustedes que están constantemente en ferias de empleo. Esto que vimos en el Roberto Clemente es la orden del día en todas las ferias de empleo que se hacen. Esto se repite, ¿verdad? Hoy específicamente estuvimos en una feria para llenar más de 60 oportunidades de empleo en una compañía sólida en Puerto Rico, que de hecho los salarios comienzan en 10 dólares, no son en el mínimo, y solo llegó a duras penas 15 personas. ¿Cómo? ¡Wow! Anunciando 10 dólares, otras posiciones en 16 y son por horas, que no son asalariadas ni que están trabajando, ¿verdad? Minuto que trabaja, minuto que se paga. Con beneficios marginales. Lo que pasa es que, Ferdinand, el problema que hemos tenido es que, o sea, no importa que ganen 8.50, como mismo indicaste, 9 o 10, es lo mismo que ganar 7.25, porque la luz te sale más cara, la compra te sale más cara. Estamos volviendo otra vez hacia atrás. Están ganando el mínimo. Sí, sí. No ha habido avance, no hay, esto ha sido como la puntita del iceberg, y abajo está, ¿verdad? Todavía, tú me contabas también, antes de pasar a la licencia, tú me contabas también que mucha gente va, llena los documentos, se le hace todo el papeleo y se saca la cita para entrevista y después... No llegan ni a la entrevista, ni a las entrevistas virtuales que le hace a profesionales, porque yo no estoy hablando de personas que son de posiciones entre level, yo también te estoy hablando de personas que son profesionales, especializadas, contabilidad. Tú las fijas y ni te aparecen, ni te llaman para dejarte saber que no les interesa la posición. Licenciada, ¿cómo lo ve usted? ¿Cuál es su análisis? Pues mire, yo llevo todo el día, desde que nos aprobaron la nueva ley que enmienda la reforma laboral, hablando con diversos sectores empresariales, y yo creo que esta radiografía que hacen las compañeras dentro del segmento de servicio donde ellas están, que es de la búsqueda de trabajadores y de colocar trabajadores para compañías clientes, ¿verdad? Como bien dice Atabey, va a terminar tan triste que la realidad patronal hoy, con la nueva implementación de la ley que enmienda la reforma laboral, yo no he hablado con ningún patrono, pequeños y grandes, que me hayan dicho que voy a seguir con mis prácticas de reclutamiento. No hay uno. Que me están diciendo que si el efecto inmediato de esta ley, que tiene vigencia en los próximos 30 días, ¿ok? 90 días para las pymes, pero tenemos la sombra, ¿verdad?, de lo que ha dicho la Junta de Supervisión Fiscal que va a cuestionar esa disposición de ley. La realidad del costo que nos incrementa en la gestión de negocio y las restricciones nuevamente en la gestión de negocio va a terminar estas ferias de empleo que estamos viendo. Así que el empleado que está allá afuera todavía preguntándose si regresó a trabajar, tiene los próximos 30 días para hacerlo, para que entonces le apliquen los tiempos. Déjame traer algo al centro para que todo se hable y las preguntas de ustedes. Ok, fíjense lo que dice aquí Amarilis Méndez. Dice, tan fácil como decir que con un ingreso de 8.50 se puede vivir en los tiempos de hoy. Ok, vamos a coger eso. Pero qué queja. Está bien, pero 8.50 supuestamente no se puede vivir. Y si no se puede vivir con 8.50, ¿con cuánto se vive con el gobierno, con las ayudas del gobierno? Y la realidad es que nosotros como patronos, yo hablo, ¿verdad?, a voz de los patronos, que somos los que estamos recibiendo las personas. El salario promedio está en 14, 13 dólares. Raro el patrono que hoy esté en 8.50. Yo tengo gente de 15, 17 dólares la hora donde fácilmente te ausentan un problema de no querer trabajar. Con todos los beneficios, con todos los beneficios que ha hecho en alguno patrono. Un problema mayor, entonces, un problema mucho más grande. Y lo que dice la licenciada es muy cierto. Nosotros hemos comenzado a fusionar tareas. Así que hay puestos que se eliminaron. Pero parece ser que todos esos beneficios, de los que usted habla, no son suficientes en la mente o en el criterio de mucha gente que harán su análisis y dirán cuánto me vale la gasolina para llegar al trabajo. Y tengo una respuesta para eso. Cuánto me vale la ropa que tendría que comprar para llegar allí. Y el cálculo de vivir con cero ingreso privado le resulta mejor que con 8.50 a la hora. Dice Ferdinand, entonces con las ayudas del gobierno te da para pagar esa gasolina, te da para pagar la casa, te da para pagar el aumento de la luz. Pero es que ahí radica el problema. O sea, si la Junta de Superficción Fiscal realmente quiere hacer algo en función de mantener las relaciones laborales saludables, porque todos debemos aspirar a relaciones laborales saludables, en donde el trabajador sienta que sus compensaciones básicas cubren sus necesidades básicas, pero a la misma vez tú tienes que darle la oportunidad a la gestión empresarial, porque estos emprendedores que comenzaron a surgir con el proceso de la pandemia no van a tener negocios en dos años con las relaciones laborales que hay. Lo que tenemos que movernos es, perdón, me terminan, de la gestión. Eso está en todos los planes de ajuste y en todos los planes fiscales que se han establecido desde que la Junta está en Puerto Rico. Se ha incluido como concepto básico para implementarse que tenemos que el gobierno del asistencialismo a la productividad. Así que tenemos que tener unas condiciones para que ellos se asentan alineados a que si reciben beneficio o asistencialismo, porque lo pueden recibir, a la misma vez trabajen y que no pierdan una cosa con la otra. Si no hacemos eso, no nos movemos en la dirección que queremos. Don Pedro Juan Villegas dice, para que ustedes sigan comentando, tengo una compañía de seguridad, se le llama, se le da contrato, se le da uniforme y después no se reportan a trabajar. Bueno, y hay muchas compañías que le pagan hasta las pruebas de drogas y le hacen de todo y después la persona ni siquiera contesta el teléfono. Yo tengo un problema con llamarle, verdad, vago a la gente. Hay vagos, eso lo sabemos. Pero también hay gente que la pandemia le cambió la mentalidad y como dice Alex, tienen otras maneras de buscarse a los chavos. Ahora, hay otra gente que, a mi juicio, quieren hacer chavos en boxers. Quieren hacer chavos en boxers tirados en la cama. De hecho, los empleados, el lema que estamos utilizando en inglés es, what can you do for me likely? Porque realmente, eso es lo que están esperando empleados. ¿Qué es lo que tú me puedes dar a mí? Para yo poder realmente insertarme en esa compañía o en la fuerza laboral. Yo creo que hay un punto de la compañera abogada laboral cuando plantea, tenemos que movernos a un sistema en el que no se vaya a perjudicar a una persona que recibe asistencia del gobierno, pero a la misma vez busca un empleo. Usualmente, busca un empleo, te penalizan. ¿Y qué sucede? La economía informal. Que este es otro punto. Hay mucha gente que no está participando de las estadísticas, pero que está participando en el movimiento de dinero en la economía subterránea informal. No toda la economía subterránea está relacionada al narcotráfico. Gran parte sí, pero hay mucha que no. Y es un tema que lo hemos traído como patronos al gobierno de Puerto Rico y hemos hablado de, por favor, vamos a activar, vamos a solicitarle work requirements. Vamos a movernos hacia allá donde esa persona que está recibiendo la ayuda social, mira, aumentale los beneficios, pero que a la misma vez tenga un pathway para que viste en la fuerza laboral. Dialogaba el martes con el secretario del Trabajo y él me indicaba que su expectativa es que con esta nueva reforma, estos cambios, las personas sí se sientan motivadas a trabajar. ¿Es la expectativa de ustedes? No. Hemos sacado los análisis de costo y estamos hablando de que nada va a ser. Estamos yendo en mucha de la legislación, y me corrige la licenciada, pero estamos yendo al siglo X, o sea, estamos yendo para atrás. Lo peor no es si los empleados van a llegar, lo peor es si los patronos van a soportar. Vamos a poder soportar. O sea, tienes que mirar la ecuación de una forma lineal, o sea, esto es integrado. O sea, que yo veo que hay dos verdades aquí. Y en la medida que tú no combinas las dos realidades, mira, muchas empresas que comenzó con la pandemia y que tienen velocidad y que está tomando velocidad, se va a parar porque tiene que medir el efecto inmediato, no tan solo de los costos reales que nos trae la enmienda a la reforma laboral, que son reales. El que diga lo contrario, pues no sé en dónde están haciendo los cálculos, ve, pero a eso le añades la inflación, a eso le añades los costos de luz, utilidades, y no hay forma de hacer negocio para la actividad de inversión. Los dos carriles serían, yo creo que en efecto tiene un efecto positivo para los trabajadores que sus condiciones de trabajo mejoren. Lo que usted plantea es que en la medida que eso tenga un efecto disuasivo en el patrono que los va a reclutar, estas serían las últimas ferias que estaríamos viendo de empleo antes de que entre vigor la ley. Pero me parece que es responsable del gobierno también buscar mecanismos para incentivar que la gente pueda tener mejores condiciones de trabajo y se animen a trabajar. Que debo decirte que en estos momentos te podemos enumerar más de 17 licencias que se ofrecen en Puerto Rico a favor del empleado. O sea, no es que en Puerto Rico no se dan estas licencias, este mercado mismo se estaba regulando por sí mismo. O sea, si tú, esa es la experiencia, yo creo que las tres que estamos aquí, cualquiera que se sienta allá afuera, te dice exactamente lo mismo. No estamos, ya lo he, ya lo he percibido, ya lo he percibido. Una pregunta, me dicen aquí algo que me parece muy interesante y quiero compartirlo. Dice, no estará presente todavía el factor COVID, el problema que hay de cuido de niños, que mucho todavía las madres no han podido regresar a la normalidad en ese trámite. Pero aún así tengo que decirte que el gobierno de Puerto Rico paga el cuido de niños para que mamá pueda salir a trabajar. Son 400 dólares mensuales que le están dando a mamá para que pueda salir a trabajar y le pagan el cuido. O sea, cuando sumamos y restamos, hay ayudas por todos lados. Se pueden hacer horarios flexibles, pero ni aún con horarios flexibles. Así que es interesante. Con alternativas remotas, o sea, hay muchas alternativas remotas. Me decía el licenciado Reinaldo Quintana, quiten todas esas cargas a los patronos y obliguenlos a transferirlas en salario. Por el salario de 15. Aumentarle los salarios y darle todas esas cargas del fondo, licencia por aquí, licencia por allá. Y de manera orgánica el sector privado se puede ir ajustando si le damos la oportunidad. Pero si seguimos ahogando con tanta legislación, porque no es esa nada más que se aprobó. Es que tenemos alrededor de 17 proyectos a nivel laboral que están en fila. O sea, el empresario ya no puede pagar más por todos los cargos que se le ha impuesto a través de legislación. Y entonces el empleado, el que está buscando trabajo, está exigiendo mejor paga. Pero no se puede lograr porque le tienen las manos atadas al empresario. Ahora, una pregunta breve, rápido, para pasar a Denise y Zapito también. El tema de ferias de empleo, que tú sepas, vienen muchísimas más en los próximos meses, oportunidades. O se está empezando a controlar la cosa. Han disminuido las ferias. Lo que hemos tratado, ¿verdad? Por lo menos en mi caso. Están fusionándose, como dijeron. Es uniéndome con la empresa que quiere reclutar y haciendo media masivo. Yo los anuncio en radio. Sí, sí, han tenido que... O sea, tratar de ser... Antes de hacer todo, para que la gente llegue a buscar trabajo. Desde un mes, y lo que llegó, un mes en esto. Diciendo, y todo el mundo decía, ay, qué buena oportunidad, y qué bueno, 10 dólares en adelante. Pero la realidad es que nadie llegó. Yo solamente quería decir que hay una cosa también que se llama orgullo, ¿verdad? Orgullo de trabajar. Y a mí, por lo menos en mi casa, me enseñaron que el trabajo es honra y que sentarse en un sofá no era alternativa. Y yo creo que esa mentalidad también está cambiando. Cultura de trabajo. Me dicen que no se anuncian las ferias con tiempo, que por eso es que quizás la gente no llega. Dicen aquí algunos comentarios. Se anuncian por lo menos un mes con antelación. Tienen que anunciar la de fondo con otra duda. En todos los negocios, en todas las empresas, tienen un letrero de que se busca el empleado. Sí, es verdad. Yo nunca había visto eso en mi vida. Así que, en ese contexto, el que quiere trabajar sabe dónde ir a buscar sus oportunidades. Me parece excelente la discusión. Vamos a decir, la seguimos repitiendo, a ver si motivamos, ¿verdad? Tienen que analizar esto en 90 días, cuando tengamos ya la enmienda a la ley de reforma laboral. Bueno, que tenemos 30 días para implementarla y ahora hay que pagar una configuración totalmente de payroll que cambia. O sea, tiene unos costos. Firmamos cosas como una complejidad de forma administrativa. ¿Cómo yo configuro todo eso? El tema es largo y se extiende, créanme. Sí, sí, sí. Gracias a las tres. Las vuelvo a llamar. Muy positivo todo lo que estamos discutiendo. Vamos a ver si logramos que esto cambie la percepción allá afuera. Bueno, vamos a hablar de Carlitos López, el alcalde de Dorado, que ya estamos a punto de tenerlo aquí para poder conversar sobre este kayaking que ha sufrido. Que, sin duda alguna, quiero conocer la historia. Yo sigo este tema con mucha ansiedad porque he visto estos casos que son terribles. Pero, Yaili, nos adelanta otros temas. Así es, Ferdinand. Tenemos los resultados de la encuesta, claro. Y le preguntamos a nuestro agente, ¿cree que la reforma laboral creará más empleo? Eso opina un 54%. ¿Causará el cierre de establecimiento? Esto opina un 46% de las personas que participaron. Pero escuche esto, ya está aquí la licenciada Mayra López Mulero. ¿Qué tendrá que decir sobre las expresiones del productor Sixto George? No se despegue, ya volvemos con más.